¡No! ¡Antra! ¡Dile al tío! ¡Muy tonto lo que estoy diciendo! ¿Te pedo yo? ¡Déjate! ¡Anasa! ¿Ya ganaste? ¡Antra! ¡Dile qué tío! ¡Dile qué tío! ¡Qué tío! ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ven! ¡Anasa! ¡Dile qué tío! ¡Dile qué tío te está hablando! ¡Dile qué tío! ¡Mirá! ¡Una hijita pesada! ¿Cuál querido? ¡Dile! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Dile qué tío! ¡No! ¡Dile qué tío! Pero canta, canta. ¡Baila! Dale Baila Ven Ven Canta Ya tú Al yoto, cántale al yoto Ahora Al yoto Dale Al yoto Al tío yoto para que es la estenda Mamá, mamá, mamá Ayoto Dile mamá, mamá